Desde sus inicios, la humanidad ha creado diversas formas de dividir el tiempo. El día, el mes o el año son algunas de las formas que ha desarrollado para darle sentido al tiempo y así planear y organizar sus actividades. Cada sociedad organizó el tiempo según sus necesidades, la mayoría de ellas con aspectos relacionados a hechos naturales. Por ejemplo, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su propio eje. El tiempo que tarda la Luna en darle la vuelta a la Tierra. O el que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. Existen otro tipo de ciclos que no tienen ninguna relación con aspectos de la naturaleza. Uno de ellos es la Semana, que por su utilidad se ha seguido utilizando a lo largo de los años. La Semana se compone por un conjunto de 7 días consecutivos y tiene su origen en la antigua cultura babilónica, hace más de 3.000 años. El invento de la Semana fue adoptado por la cultura griega, posteriormente por los romanos y por ende por las culturas que se desarrollaron a partir de ella, como la española, italiana o francesa. Y gracias a los viajes de exploración, terminaría llegando a las culturas de América. La cultura romana dedicó cada día de la semana a un planeta y a un dios al mismo tiempo, ya que estos compartían nombre, como verás a continuación. Lunes Proviene de la palabra 10 lunae. Esta palabra significa día de la luna, pero también era la diosa de la lluvia y el buen tiempo de cosechas. Martes Derivado de 10 maris o día de Marte, dios romano de la guerra, la violencia y la valentía. Miércoles 10 mercuri o día de Mercurio, dios romano del comercio y de los viajeros. Jueves 10 lobis Día de Júpiter Dios más importante de la cultura romana, el dios del cielo y protector de la ciudad de Roma. Viernes 10 veneris o día de Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Sábado Originalmente era el día dedicado a Saturno. Sin embargo, debido a la influencia del cristianismo, se cambió por sabatum, un día sagrado de descanso en la tradición judía. Domingo Originalmente fue llamado 10 solis y estaba dedicado al sol. Con la llegada del cristianismo, se cambió el nombre a 10 domini o día dedicado al Señor, que con el tiempo se convirtió en la palabra que conocemos actualmente. El nombre de cada día de la semana tenía un significado que se ha perdido en la actualidad. Sin embargo, es importante observar cómo hasta las cosas más comunes tienen historias interesantes.